La policía, vamos a acercar, porque hay corridas de los manifestantes y de la policía, lo que están tratando es de cortar el tránsito en sentido de lo que ya sí les estábamos diciendo, ¿no? Mano sur, mano norte, bueno, la intención era cortar las 9 de julio. La policía se puso rápidamente frente a ellos con los escudos para prevenir que se dé ese corte. Esto es lo que ustedes estaban hablando, de cuál era la decisión acertada, bueno, se ve que los manifestantes querían tener la certeza de que el tránsito iba a ser interrumpido, entonces deciden ponerse en esta mano de la traza. Ahora ven que les han hecho un corral, bien, de hecho, y venía en realidad alrededor de ellos para que no puedan seguir avanzando. Esta es la columna que estaba sobre Morena. Estaban a punto, en realidad todo el tiempo pensamos que iban a venir derecha hacia el ministerio, pero en un cambio de decisión se hicieron todos hacia la izquierda e intentaron cortar la zona de la 9 de julio. Están desviando los autos por los dos carriles que quedaron libres, son los autos que van en sentido norte. Y ahí se encontraron con la policía, que es la misma que estaba recién haciendo este perímetro. Esto es Moreno para el lado de la 9 de julio. Ahora es el cordón. Para el lado del obelisco, digamos. Está bien para ubicarlo. No, esto es Moreno del lado, sí. Ahí viene el camión hidrante. Vamos a ver si deciden utilizarlo. Pero hasta ahora me están reteniendo con la policía. A ver, Mariana, está en otro lugar Javier Lozano para contarnos desde su posición. ¿Qué es lo que puede ver? Javier. Bueno, imprevistamente los manifestantes hicieron un corte del metrobús. Por eso la respuesta de la infantería. Hicieron todo un escudo rodeándolos, tiraron gas pimienta. Por eso ahora se dificulta bastante el trabajo en este lugar. Quedaron por lo menos unos, yo calculo, 50 manifestantes. Lo estamos viendo, Javier. Encerrados por este cordón policial. Está cortado ahora el metrobús en la altura de Moreno. También se puso en posición un camión hidrante de la policía. En forma amenazante.